Desde luego que implementar el congelamiento al precio de la gasolina no tiene ningún problema, simplemente ya no se mueve y así queda. Y la baja del 10% en el consumo del gas LP, habríamos de preguntarle a Pemex para cuándo, porque tengo entendido, todavía no se está dando. No sé si hayan ustedes verificado eso, pero hasta esta mañana parece que todavía serían los precios anteriores.